¿Qué tal, juegones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Guargameos y volvemos con un nuevo vídeo del hobby, en este caso, para mí, de pintura, ligado directamente con la pintura, pero que también tiene una relación bastante directa con el canal y con las cosas que vamos a hacer y estamos haciendo últimamente. Ya sabéis que hace unos días mostramos un vídeo en el cual os enseñábamos aquella lámpara, esta lámpara LED que Green Staff World ha puesto en el mercado, una lámpara LED que es un semicírculo y que la planta es encima de la mesa y da unos niveles de iluminación brutalísimos para poder pintar nuestras miniaturas. Además de aquello, sacó un modulito, un cacharrito, que lo que hace es que vamos a poder grabar, vamos a poder hacer fotos, vamos a poder hacer streams de pintura, que en este caso es esto que veis aquí, el Streamer Super Set, que es un modulito que vamos nosotros a enganchar encima de este semicírculo, encima de esta lámpara LED y que nos va a colocar la cámara en el ángulo que queramos. Vamos a poder conectar nuestro móvil, vamos a poder conectar una webcam, lo que queramos para hacer estos streams, para hacer estos directos, que en mi caso muchas veces lo voy a usar para poder hacer grabaciones de pintura. Ya sabéis que llevo un tiempo que voy haciendo vídeos de pintura, en los últimos dos o tres años, y me gustaría seguir dándole continuidad, seguir haciendo más vídeos de estos, porque la mayoría, pese a que yo no soy un pintor de aquellos de la leche, os gustan las cosas que os traigo, que os puedo mostrar, que las pruebas que hago salgan bien o salgan mal, ya sabéis que acabo publicando el vídeo. Y pienso que me hace una herramienta muy útil, ya sabéis que antes grababa con el trípode, el trípode se queda ahí un poco en medio, es bastante molesto grabar, y al final pues tampoco ayuda, ¿no? A que haga grandes cosas, ¿no? Con lo cual esta herramienta, que me va a dejar toda la zona diáfana, me va a dejar, me va a permitir pintar a gusto mientras grabo, y luego pues ya si lo considero necesario, pues haré un poquito de edición para que los vídeos no salgan tan largos, ¿no? Pero esto, como veis, no sé si se reflejará, os lo enseñaré igualmente, no os preocupéis, ya montado, que ya lo tengo montado e instalado en esta lámpara, pero es una herramienta estupenda, además se monta, pues como veis, en 5 o 6 pasitos, ¿vale? Vamos a ir atornillando una piecita, otra, también os lo enseñaré, y es muy, muy, muy agradable, y luego, pues como os digo, va a ser una cosa fantástica, pues eso, ¿no? Para poder hacer todas estas grabaciones directas o lo que nos apetezca. Así que, nada, si no habéis visto el vídeo de la lámpara, os sugiero que vayáis a verlo también, ¿vale? Lo tenéis por el canal, en los vídeos, en la sección de pintado, de herramientas, de accesorios y demás. Y ahora sí, vamos a cambiar de plano para que podáis ver el cacharrito ya montado, ¿vale? Un poquito más de cerca, y luego os explicaré un poquito cómo es esto del montado. No os vayáis, que os dejo con la intro. Antes de enseñaros cómo queda esto montado, quiero enseñaros un poco esto fuera del blister. Esto es un pequeño blister en el cual, pues, viene todo. Y este, lo que nos va a traer, pues, va a ser básicamente estas piezas que vemos aquí, que vemos en este pequeño manualillo, y que, pues como veis, va a ser muy fácil, ¿eh? Vamos a ir montándolos en este paso. La pieza esta la vamos a ir enganchando a esta otra con un tornillito, luego esta vamos a engancharla aquí, que va roscada, vamos a colocar este otro tornillito que vamos a enganchar aquí, y por último vamos a colgarlo arriba, en la lámpara, y ya lo tenemos, ¿vale? En estas siete piezas, pues nos van a dar luego esta maravilla de Streamer Support Set. Pues para móviles, para cámaras, para webcams, vamos a tener diferentes opciones para poder hacer streamers, ¿no? Steamers, ¿eh? Y aquí, pues, un poquito la información. Si escaneamos, pues nos llevará algún vídeo de Green Staff, y la descripción, ¿no? Pues un soporte de cámaras streamer, compatible con la lámpara del co-led, y adaptada, pues eso, ¿no? Para adaptarnos, para grabarnos, ¿no? Mientras estamos trabajando en cualquier posición, ¿eh? Nos permite acoplar, pues, diferentes opciones, ¿no? Como nos dice aquí, smartphones, cámaras deportivas, compatibles con GoPro. Y muy bien, tuve una cosa que está fantástica. Ahora os lo enseñaré para que veáis cómo lo tengo yo instalado en mi sitio de trabajo, y luego, pues, haremos una pruebecita para que veáis cómo es este Streamer Support Set. Que ya os digo que cada vez que haga un vídeo de estos de pintado, pondré un enlace por ahí, porque pienso que es una cosa que a muchos de vosotros os puede interesar. Cambiamos de plano y seguimos. Bueno, pues ya tenéis el setup preparado. Ya veis un poco lo que es, ¿no? Vamos a tener este modulito cogido aquí arriba, ¿vale? Vamos a tener diferentes, pues, este tornellito que veis aquí, que va a ser el que nos permita girar un poco. Luego tenemos otro aquí, que es el que nos va a permitir ir moviéndolo y agarrarlo directamente a la superficie. Y luego este otro, que al girarlo, pues, nos va a dar diferentes ángulos para colocar ese soporte, que es el que va a enfocar la mesa. No os preocupéis, parece que sea algo endeble, parece que sea una cosa que no vaya a poder, pero realmente el soporte es estupendo, ¿vale? No se mueve, ya veis que voy picando con el dedo y no se mueve. Y queda, pues, a una altura perfecta, pues, para mostrar ese primer plano, ¿no? De las miniaturas que estáis pintando, que estáis trabajando con ella. Y que, como os digo, pues, va a ser perfecta, pues, para todos aquellos que hagáis Streamings, o que queráis hacer vuestros pinitos, ¿no?, para colgar vuestros vídeos en Instagram o en las redes sociales que os gusten, ¿no?, en YouTube, evidentemente, pues, o en Twitch, aquel que quiera hacer vídeos en directo, pues, es una auténtica maravilla. Ahora, nuevamente, vuelvo a cambiar de plano para que veáis un poco qué es lo que vamos a ver con la cámara aquí encima, ¿no?, con el móvil o la cámara en este momento aquí encima y que ya veréis que es una auténtica maravilla. Este es el plano ya, pues, donde estabais viendo, ¿no?, pues, básicamente, he colocado el móvil, ¿eh? Y ya veis que, qué bien, me está enfocando a dos miniaturas, ¿eh? Que esto, ya veis que tiene su complejidad. Luego, pues, vamos a colocar aquí, los acercamos, esperamos a que enfoque. Y como la iluminación es tan y tan sumamente buena, pues, vamos a ir pintando, ¿eh? Ya lo habéis visto mucho. Ya habéis visto mi vídeo en Instagram, ¿no? Un vídeo que colgué hace unos días, ¿no?, un pequeño reel. Ya sabéis que no soy muy fan de los reels, pero igualmente, de vez en cuando. Y vamos a poder, pues, eso, ¿no?, hacer, pues, nuestros pinitos aquí gracias a este cacharrito. A mí, personalmente, me ha parecido maravilloso, ¿eh? Porque voy a poder hacer más vídeos, más contenido en el canal que sea relativo a la pintura, ¿no? Haciendo vídeos de pintura, mostrándonos, pues, cositas que quiera ir pasando, y desde un primer plano, pues, bastante, bastante bueno. Así que estoy muy contento. Me parece que este cacharrito, ¿no?, este Streamer Support Set es una auténtica caña y que va a ser, pues, junto con esta lámpara, una herramienta estupenda para aquellos amantes, pues, de la pintura y luego, pues, por extensión, todo el tema de hacer vídeos y demás, pues, para las diferentes redes sociales, canales de Twitch, YouTube, etc. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si esta es la primera vez que llegáis al canal, ¿eh? Podéis ahí suscribiros, es de mucho apoyo. Luego, además, darle like al vídeo, comentad. Y aquellos más veteranos, aquellos que nos estáis apoyando en esta aventura desde hace ya años, pues, como siempre, además, compartir en redes sociales, en grupos de WhatsApp y otros grupos para poder llegar a más y más gente. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!